Hola a todos, aquí estamos nuevamente con Five Nights in Peppa House La otra vez nos quedamos en la noche 2 Y luego yo probé la noche 3 pensando que no me lo iba a pasar Y me lo pasé la primera, así que no valió Voy a intentar volver a pasarme la noche 3 Porque ya se están agregando nuevos personajes Ah, y mientras carga, quiero decir que me tuve que crear un TikTok Porque ya no me quedo de otra Porque muchas personas se la pasan resumiendo mis videos a TikTok Y tienen un montón de visitas, así que no me quedo de otra Me tuve que convertir en lo que juré de destruir Y me creé una cuenta de TikTok Es esta misma, por si gustan seguirla Caí al lado oscuro Bueno, vamos a continuar con esto A la máquina, como me quedé mal este que habla A la próxima lo pongo en inglés para que le guste el número 5 A mí me gusta el número 7 A la próxima lo voy a poner en inglés para que este tipo no hable Vamos a escuchar que... Ah, ya se me olvida lo que hacer Hay que copiar Wi-Fi Y eliminar la tarta Y se me olvida que hay que activar al señor papa Yo me puse la máscara, pero bueno Y sí, y sí Aquí no hay nada Un peluche de dinosaurio que le gustan las cámaras Ponte la máscara para no morir Creo que dice eso, es que yo no sé inglés El dinosaurio Aparecer en la cámara Cuando esté en tu cámara Tienes que caminar rápidamente Vale Easy Bueno Hay que copiar el Wi-Fi No se eclosione No sé qué es ese ruido No sé qué significa ese ruido No sé por qué está sonando eso ¿Y cómo fue que me pasé? No me eché en tres a la primera Y ahorita ya no puedo pasármela De hecho no hice nada Nada más estaba haciendo normal Para acordarme de las cosas Y me lo pasé Así nada más Creo que el papa 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 Es porque el señor El papa cerdito se comió la La tarta Y no entiendo por qué Dice que me está cortando ¿Y ahora por qué? Un intento más Si no me lo paso Me voy a pasar a la noche de cuatro Hasta aquí No voy a estar perdiendo mi tiempo En algo que ya me pasé Lo único importante Es que este pez que Ah, es que se están añadiendo Más personajes Conforme avanza la traba Lo único importante Es que este pez que está aquí Según es Goldie el pez Y luego te aparece Enfrente de la pantalla Y movías un lado Te tienes que poner La máscara y ya O sea No es relevante A ver Dice En esta noche Hay dos nuevos amigos Los abuelos Abuela Pig Se va a mover Por la casa Y te va a atacar Ella tiene Hace lo mismo que mamá Pero no te hackea Y No deberías ver la televisión Cuando él te ataque Creo que es lo que dicen Los consejos estos Y creo que el abuelo Tiene una máquina Que no sé qué cosa Así que lo que hay que hacer Es darle click A la máquina A ver si es Raptor Entonces hay que hacer Ahora tres cosas No sé qué hace Ese ruido Ok Si aparece un abuelo No hay que ver la televisión Porque nos va a atacar Elimimos tarta Cortamos wifi Ah No puede ser Creo que primero Había que eliminar tarta A la máquina Ya Ya se comió la tarta Ya perdí Ya perdí Mis amigos Voy a bajar esto Y me va O el tititi Es por el Por el señor papa Pues mira Mientras no me haga nada Voy a eliminar la tarta otra vez Ahí está ella Pero a mí que me importa Igual ya lo sabía O sea Ni caso Tiene que me asuste Porque ya sabía Me asustó Ahí está el abuelo Por toda la casa Pero Si ven un ser Que no es miembro De la familia Lo atacaran Ellos son más inteligentes También reconocen Actos sospechosos Como ver la televisión En lo cual Atacan Sea o no sea Miembro de la familia La abuelita Tiene una vida aburrida Ella no entiende De ordenadores Como la madre O nunca pensaría Que piratease nada Pero El abuelo Se conoce Que tiene A la máquina El dinosaurio Y ahora No voy a decir nada Apenas lo bají Ni siquiera me dio Tiempo ni nada Y voy a cortar Esto acá Ya ¿Por qué haces Que tarde tanto Si ya he perdido De todas formas? No sé Esa risa es nueva Amigos Me reinició Igual ya perdí Ni sé por qué Te molestas En reiniciarme No sé Por qué Está apareciendo Un montón de veces Si te encargas De una cosa Vas a perder Porque no estás Encargando De la otra No sé No sé No sé No sé No sé No 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 puede ser No Estaba nada Voy a buscar frases inspiradoras Nunca te rindas Ante las dificultades Ya está Con eso lo tengo hecho Era la frase inspiradora que necesitaba Ahora me lo tengo que pasar en ese instinto Ahí va otra frase inspiradora Es mejor fracasar buscando el triunfo Que dejar de triunfar por miedo al fracaso Ahí va otra Es duro fracasar pero todavía Pero todavía peor no haber intentado nunca triunfar Ahí está Eso Esa era la frase que yo necesito Ahí va otra frase inspiradora El deseo a triunfar debe ser mayor que el miedo a fracasar Ahí va otra Muchos pueden desanimarte Solo tú puedes decidir rendirse Muchos pueden desanimarte Solo tú puedes decidir rendirse Soñar siempre Rendirse nunca El secreto de la felicidad Es seguir adelante A pesar de las decepciones Me parecen todos de golpe Pueden haber videos inspiradores Videos para no rendirse Los sueños no pagan las facturas Nada bueno sale de ellos Lo único que hace Es apartarte de todo esto Este es un video de inspiración A ver Hola Llevo haciendo videos en YouTube por más de tres años ya Y siempre con la intención de hacerlos reír o alegrarles el día Tratar de que si tienen algún problema Por cinco minutos hacer que se olviden de esos problemas Siempre he tratado de ser lo más honesto posible con ustedes Nunca he querido pararme frente a ustedes Y fingir que estoy feliz cuando no lo estoy De hecho cuando estoy mal se los digo ¿Recuerdan el primer pregunta de Twitter que hice? Les dije que me encontraba mal Y que por eso no podía hacer un video normal Y terminar haciendo ese video Siguiendo con esa sinceridad Les quiero contar que Que no me encuentro bien La verdad no me encuentro nada Y nada Y no me quiero parar aquí A mí Es que estoy Yo creí que me ibas a motivar Nadie va a trabajar por ti Andale Esas asombraciones inspiradoras Lo siento si suena rudo pero Nadie va a hacer algo por ti Si van a estar contigo pero No van a trabajar por ti Están conectados Son amigos si pero No van a trabajar para ti Pueden soñar juntos E incluso trabajar juntos pero ¿Lo entiendes? Cada quien lucha por sus sueños en esta vida Pero para eso debes enfrentar tus miedos ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo volverte muy fuerte mentalmente? Cuando te levantes por la mañana y suena el despertador No lo pospongas Aunque te joda levántate ¿Tus veces? Recuerda que tú vales mucho Por eso Valórate ¿Cómo estás? Tienes otras 24 horas Es grandioso Estoy orgulloso de ti Eso de que tienes 24 horas es un error Porque no te despiertas justo a las 8 de la noche Y te duermes mucho antes de las 8 de la noche Tienes que seguir adelante Sigue luchando No permitas Que el miedo Al fracaso ¿Cómo? Voy a seguir cambiando de video reflexivo cada vez que me muera Esta prueba solo te está enseñando a tener un poco más de coraje Ya me estoy alertando Voy a poner música de Pou Canción de Pou Una hora ¡Suscríbete! 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 Me voy a andar cambiando de canción de Pooh Cada vez que muera Ya que acabe esto Esa es la canción del boli de Pooh Que igual es otro juego dificilísimo Pero ya no sé si esta cosa es más difícil que el Pooh ese No, 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 no No, 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 no No sé que canción puse Hola, máquina No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Voy a llorar. Voy a subirle a la música. ¡Estoy temblando! ¡Mis pulsaciones subieron a 300! ¡Si veras mis manos están temblando! ¿Y a qué me importa esto? No puedo... ¡Sí, sí! Lo que sea, lo que tú digas. ¡Hala! Es que ya ni sé qué decir. ¡Ya que se quite esta cosa! Cree que ya nunca me lo iba a pasar. Yo creí que ya jamás me lo iba a poder pasar. ¿Por qué es que esta cosa es bestial? Llevo como cuatro, tres horas grabando. Mira, para que no vean que no... Para que vean que no miento. A ver. Aquí, ahorita llevo... En esta grabación... Llevo 33 minutos. Se ve borroso, pero se entiende. Y luego... Luego está esta grabación que hice. Tres horas. Tres horas esa grabación. Y ve... Hasta se empolvó mi computadora de tanto... Estuve tres horas intentando pasarme esta cosa. Y no podía. Y me mataban un montón de bicis. Y eso, sumado a los primeros 15 minutos que grabé. Total, ¿cuánto hace? Como tres horas cuarenta y cinco. Casi cuatro horas intentando esta porquería. Y no me la podía pasar. ¿Qué rayos? Esta cosa es demasiado difícil. Y esa de ahí es mi cara. Pero ya está censurada. Esta cosa es bestial. Sufrí un montón. Y luego me desesperé. Y me puse las... Primero me puse frases motivacionales. Ahí para reproducirse en el fondo. Después puse canciones de Poe. Y luego se le acabó la batería a mi mouse. O sea, esta cosa es extremadamente difícil. Y si todo lo que me costó la cuatro. ¿Qué me va a costar la cinco? ¡Ah! La máquina. No me había costado tanto algo así desde... Pues yo qué sé. A la máquina. Esta es la experiencia que quiero no repetir. Bueno. Muchas gracias por ver. Adiós a todos. Es que de verdad creí que ya no me lo iba a poder pasar. Creí que ya había valido. Ya... Ya... Ya estaba cayendo en la locura. Bueno. Ya había dicho adiós a todos. Pero conmigo estoy loco. Adiós a todos otra vez. Ah. Pero tengo que saludar a los miembros del canal. Pero es que es un... Ah. Rayos. Son 176. Yo no creí que fueran tantos. Dígalo. Muchos días. No sé si pueda saludarlos a todos así uno por uno. Lo voy a intentar. A ver qué tal. Voy a ver si los puedo saludar a todos. De antemano pido perdón si digo mal algún nombre. ¿Ok? Saludos a los miembros del canal. No sé si los puedo saludar a los miembros del canal. Derecho. La gente me acerro a los miembros del canal. En un primer museo. No sé si tú. Ayúdame un buen tuyo. Adiós a todos. Es la que se empieza a ir.